Buenas tardes, siendo las seis y media de la tarde, es culminada la audiencia de presentación del director de Fundarredes, Javier Tarazona, y sus compañeros. Quedó preventivamente privado de libertad, imputándole los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al oro. A pesar de que no pudimos entrar nosotros los abogados del foro penal con la defensa de ellos, puesto que le impusieron defensa pública, tuve la oportunidad de conversar con ellos, los pude ver, de verdad que...